suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido del pasado miércoles del manchester city contra el real madrid y la clasificación del club blanco para semifinales de la champions league pues bien como seguido de redes sociales he visto comentarios de miles de culés afirmando que el madrid pues no ha merecido pasar a semifinales que ha jugado un partido de mierda que es suerte no sé qué no sé cuál es obvio que estamos de acuerdo que el real madrid no ha merecido pasar a semifinales porque ha jugado un partido de mierda contra el manchester city pero también hay que decir la verdad y hay que hacer autocrítica si a suerte no es no puede ser suerte o sea lo del otro día aguantando 120 minutos los ataques del mejor equipo del mundo que es el manchester city no puede ser sólo suerte es que ya lo han hecho varias veces sólo es la primera vez que el madrid hace lo del miércoles es que en 17 años se ha clasificado 15 veces a semifinales de la champions league en 17 años solamente ha faltado dos veces a semifinales a semifinales de la champions league o sea no puede ser sólo robos y sólo suerte y tal y cual hay que hacer autocrítica o sea el madrid tiene algo que por desgracia el barça no lo tiene desde el 2015 no tenemos lo que tiene el madrid que es la garra luchar y dejar el alma en el campo nuestros jugadores no dejan la piel en el campo y está más que demostrado o sea tú no puedes ganar al liverpool en tu campo por tres goles a cero luego vas a anfil y te meten cuatro tampoco puedes ganar en tu casa la roma por cuatro goles a dos y vas a roma y te meten tres cero y no puedes tampoco ganar al psg en su campo por dos goles a tres y viene a tu casa y te pintan la cara y te meten cuatro a uno ya te puedes desmayar en el terreno de juego y no te meten eso sí que está claro que no sólo es suerte lo del madrid es un trabajo mental y mental y físico el pasado martes contra el psj al quedarnos con 10 ya empezamos a hacer caquitas los pantalones y os puedo asegurar y me duele de alma reconocerlo que al madrid con 10 no le mete el psg 4 ni de conia pero sabéis cuál es la verdadera diferencia en mi opinión del madrid de este año con el barça es que el madrid tiene un técnico de verdad y nosotros no vamos a recordar lo más destacado lo que dijo xavi en la rueda de prensa después del partido de la vergüenza contra el parís san germán vamos a por ello Bona nit Deixa'm preguntar-te avui per la jugada que marca l'eliminatòria perquè tinc la sensació que ha estat clau et volia preguntar doblement una sobre la jugada en si tens dubtes o ho tens bastant clar sobre la infracció sobre si era falta i no era vermella si no era falta i després com ens pots explicar en una eliminatòria tan igual del màxim nivell jugar tants minuts amb 10 com marca o sigui quina diferència genera tenir un futbolista menys per dimensió Aviam intentaré parlar des de des de la calma i des de la reflexió jo crec que tal com està el futbol d'igualat avui en dia potser anys enrere era diferent però jugar avui a aquest nivell 11 contra 10 és pràcticament impossible És a dir li dones molt d'avantatge a l'equip que es queda amb un home un home més llavors jo penso que és innecessària l'expulsió És a dir per mi és injusta i necessària rebenta l'eliminatòria és a dir una eliminatòria bonica una eliminatòria on els dos equips hem anat a buscar-nos on es veia molt bon espectacle i l'estrossa per complet l'eliminatòria ja s'acaba el futbol Pràcticament evidentment hem tirat d'orgull de caràcter i hem tingut alguna opció al final no però és molt difícil és pràcticament impossible has de defensar però contra un equip d'aquest nivell és molt complicat per mi l'acció diferent és que el Ronald doncs dius mira l'ha anat a parar l'ha anat a parar i ha anat amb una agressivitat fora de lo normal i és expulsió i no hi ha res a dir però és que si es va apartar el Ronald si és la interpretació per això li dic que n'és al bar la interpretació és que és que s'aparta el Ronald i llavors es deixa caure a barcola però això et dic que és una jugada que marca tant l'eliminatòria que que ens fa sentir ràbia perquè penso que 11 contra 11 hem estat molt còmodes al camp dominats perdó, dominant tinc la sensació de que de que m'hagués agradat jugar 11 contra 11 tota l'eliminatòria però per desgracia no ha pogut ser i penso que al futbol hem de fer algú perquè ha de ser molt, molt, molt evident i molt clar que un equip es quedi amb un home a menys si no és pràcticament impossible Bona nit, Adrià Alvets en directo per al Larguero de la sèrie, Inmoguts de ser Catalunya ha dicho Luis Enrique dos cosas en el tramo final de su hora de premsa que me gustaría que valoraras la primera és que él cree que sin la expulsión de Araujo hubieran ganado el partido y la hubieran pasado a la eliminatoria igualmente y la segunda ha dicho que espera que seas entrenador del Barça para los próximos años, durante muchos años porque cree que eres la persona ideal ¿Cómo lo valoras las dos cosas? Pues que no a las dos muy fácil no estoy de acuerdo por completo en la primera si íbamos dos goles de ventaja y las hacíamos daño cada vez que salíamos a la espalda de la defensa lo hemos entendido muy bien en los dos partidos pienso que los hemos defendido muy bien estábamos, sí que es verdad que Fabián nos hacía daño por esta banda pero lo teníamos controlado, la defensa del área era muy buena las coberturas teníamos el partido, pienso, con total dominio tanto en ataque como en defensa en todas las fases del juego y la expulsión, insisto, marca eso y en cuanto a los años, pues no... Mister, buenas noches, Joan Vallorica de Nacope se entiende la frustración por las decisiones arbitrales pero dos expulsiones más en el banquillo he oído también alguna tarjeta amarilla has dicho durante la temporada que intentabais controlaros pero no ha sido posible hoy no, sí, error mío también sí, sí, esto es un juego de errores y bueno, en este caso sí en torno al mea culpa sí buenas noches, Xavi Josep Capel de la Nacional estaba recordando, aparte del partido de hoy la temporada pasada las jugadas en campo del Inter y contra el Bayern de Múnich y no sé si te da la sensación de que al Barça en este aspecto en los últimos años tampoco se les respeta gracias sí, no estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales y tienes toda la razón desde que estoy yo aquí todo ha salido cruz todo, pero todo todo qué curioso, ¿no? en los tres años de fracasos que llevamos en Europa con él siempre la culpa es de los demás o nos ha tocado un rival difícil o el árbitro nos ha robado jamás asume su responsabilidad por cierto ¿habéis escuchado algún día a Pep Guardiola o a Luis Enrique culpar al árbitro y una derrota? vámonos con el temazo principal pues bien, como sabemos el gran sueño de nuestros presis ya en la puerta sigue siendo tener a Pep Guardiola como entrenador del Barça la próxima temporada pues bien atención noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que después de la eliminación del Manchester City el pasado miércoles en cuartos de Champions a manos de Real Madrid Jean Laporta ha llamado a Pep Guardiola nos tropez y le dijo textualmente a Pep sabes que estamos pasando por el peor momento de la historia del Barcelona y en estos momentos es cuando más te necesita el Barça debes volver a entrenar al club de tus amores la próxima temporada y sobre todo salvarlo prácticamente de la desaparición la misma fuente asegura pues naturalmente que Pep le contestó y le dijo a nuestro pez y a la puerta que está dispuesto a volver que no hay ningún problema que vuelve en verano pero con una condición y es la siguiente atención que le dé plenos poderes para hacer una limpieza igual o más de la que hizo en la temporada 2008-2009 cuando el Barça ganó su primer sextete y la misma fuente afirma que la puerta efectivamente le contestó y le dijo a Pep que no te preocupes que te voy a dar las llaves del club ojo ojito que todo pinta que el próximo verano va a ser histórico estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos